Hola gente bonita, hoy vamos a aprender a cómo eliminar un administrador de una página de Facebook obviamente nosotros tenemos que ser primeramente también administradores para poder eliminar a alguien con acceso a tu página de Facebook sabiendo todo esto pues bueno me voy a hacer pequeñito y yo estoy aquí en mi perfil de mi página de Facebook lo primero que tenemos que hacer nosotros, bueno yo estoy aquí en inicio pero aquí no vas a encontrar nunca la opción deseada así que lo que tienes que hacer primero es entrar a tu biografía entonces tienes que dar clic donde viene tu nombre de perfil y tu foto de perfil ok, damos clic y ahora si nos ha mandado a nuestra biografía lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a este botoncito que dice administrar que vienen incluso los iconos como unas herramientas ok, damos clic en administrar y luego en la parte izquierda en el panel para profesionales tenemos que buscar la parte que dice cuenta, acceso a la página ok, aquí en acceso a la página te van a venir todas las personas que tienen acceso a tu a ver algo de tu página de Facebook ok, en este caso yo tengo tres personas dos personas que pueden administrar Facebook y una persona que tiene acceso a tareas esta personita pues realmente me pidió ya no tener este acceso entonces ahorita voy a borrarle el acceso déjenme algo para acá para que vean también ustedes como se puede hacer lo que tenemos que hacer es aquí donde vienen estos tres puntitos damos clic y después damos clic en eliminar acceso nos va a pedir la contraseña no te preocupes simplemente la tienes que escribir y haz clic en confirmar si tuviste se ha eliminado el acceso a la página a esta persona y simple y sencillamente es como se puede hacer yo lo hice con una persona pues que era un community manager pero prácticamente que tú lo puedes hacer también con un administrador yo obviamente no quiero quitar mis dos administradores que tengo aquí pero el proceso es el mismo sin más déjenme hago un grandecito un poco sin más gente bonita pues este es el proceso gracias por ver el video si les ha servido denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y comenten, comenten cualquier duda para irles resolviendo bueno, en siguientes videos sin más yo soy Mori Informa les mando un beso, un abrazo hasta el siguiente videito y adiós, adiós, adiós